MOL TRANVÍA BULLEVAR MOL TRANVÍA BULLEVAR Un lugar moderno y estratégico ubicado sobre el eje del tranvía de Ayacucho en Buenos Aires. Un espacio de entretenimiento, comercio, gastronomía, arte y cultura único en la Comuna 9 de Medellín. El MOL TRANVÍA BULLEVAR impacta sobre este sector de la ciudad que reúne más de 18 barrios, donde residen cerca de 150.000 habitantes. Cuenta con tres niveles y un parqueadero donde operan 46 locales con una amplia oferta de marcas en restaurantes, comercio, bares, discotecas, servicios bancarios, médicos y jurídicos, entre otros. El entorno constituye una zona comercial, residencial y turística muy concurrida, con alto tráfico peatonal y vehicular durante el día y la noche. Se suman a ello los más de 54.000 pasajeros que se movilizan en el transporte masivo del tranvía de Ayacucho y su sistema de metro cable. El MOL TRANVÍA BULLEVAR está localizado aproximadamente a 150 metros del nuevo hospital y de la estación Buenos Aires. Es el único MOL ubicado en el corazón de la zona rosa donde abundan las discotecas, bares y tiendas de cadena más importantes de Buenos Aires. Su horario va desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche en semana y hasta las 3 de la mañana los fines de semana. Cuenta con un servicio permanente de vigilancia privada y un completo sistema de cámaras de seguridad. Para el cajero electrónico Bancolombia se sugiere un local con el área y ubicación ideal en la plazoleta de comidas del segundo piso. Los cajeros Bancolombia más cercanos del MOL TRANVÍA BULLEVAR son los de Surtimax y el Centro Comercial La Central. Estos están ubicados a más de un kilómetro y operan con horarios y accesos bastante restringidos. MOL TRANVÍA BULLEVAR Un aliado estratégico confiable para potenciar su marca y sus servicios. Hablemos de negocios. MOL TRANVÍA BULLEVAR